¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Canary Games y esta vez estamos con Tales of Sestiria Episodio 10. Y primero que todo, primero que nada, vamos a recordar que habíamos hecho en el anterior capítulo o episodio y resulta que habíamos matado a una serpiente llamada Uroboros que no era más ni nada menos que Ung. Este es el agente de agua de aquí, que se convirtió en el señor guardián de esta ciudad, ¿vale? De la ciudad de Alisha. Vale, ahora segundo tema. Un suscriptor me preguntó que se podía subir él en el tema de habilidades, ¿vale? ¿Qué tipo de habilidades se tenía que subir? Y habilidades no, o sea, en plan, en el equipo, cuando pones equipo, ¿qué...? Esta parte de aquí. ¿Qué le tienes que subir de aquí? O sea, en plan, viento, agua, tierra, fuego y esto no sé, ¿será normal? ¿El ataque normal? Él me comentó que se subía a fuego, es decir, ataque, con Sorei. Yo creo que con Sorei lo que mejor viene es agua porque reduce como, digamos, en un porciento el... En un, digamos, que el cooldown de las habilidades o algo así, ¿no? O me pondría defensa y el ataque normal que nos recupera APG o... O un ataque de ataque aquí directamente. Como podemos ver aquí, si nos ponemos con Sorei, nos da más cuatro porcientos de ataque, más veinte... Por hacerse de aturdimiento, por aturdimiento. Aquí recuperamos puntos de golpe, es decir, vida, si aturdimos. Y recuperación de cadena espiritual, que es muy importante para Sorei, para poder hacer los combos más rápidamente y recuperarse más rápido también. En cambio aquí, sí, reducemos un poquito el... Aquí reducemos un poquito la cadena espiritual y no estamos en un par de APG. Pero yo creo que... Yo creo que no se compara esto de aquí, ¿vale? Aquí te da ataque con arte, pero no te da ataque físico, que es lo que está especializado Sorei. Pero si estuviéramos hablando de Laila, pues esto nos viene de perfecto. Porque tenemos aquí todo lo que sería más o menos para Laila, ¿no? En plan, ataque con arte, mejora de atributos para los ataques mágicos que hace. Eh... La recuperación de APG durante un combo que los maus entrasen en combos. Porque no se interrumpen. Nosotros concentramos el foco entre el enemigo, el enemigo se centra en nosotros y no hace falta que haga nada. Y una cosa buena que tiene Laila aquí, por ejemplo, lo que yo tengo aquí en agua. Que es un más ocho que defensa con arte. Y aquí recuperarse al recibir daño, ¿vale? Si algún día, si por si le dan alguna vez. ¿Vale? Y esto ya es la... La polla en vinagre ya, ¿vale? El aturdimiento, el reducido en 40%. Todos sabemos que si no tengo un mago, pues... Revercute demasiado en nosotros, ¿no? Así que siempre una reducción del 40% o cualquier reducción de aturdimiento que nos hagan. Pues... Está de cojones, ¿vale? Y la concentración también para poder echar, eh... Digamos, los ataques más rápidos, ¿no? Luego con Alicia sería también lo mismo más o menos que Soray. Eh... En tierra y aquí arriba, ataque normal, supongo. ¿Vale? Y con Mikleo más o menos lo mismo que... Que... Que con Laila, ¿vale? Yo creo que así la configuración estaría bien. Eh... Serían magos en fuego, agua y viento. Y cuerpo a cuerpo serían tierra y ataque. Arriba. ¿No? O sea, tierra y normal, ¿no? Sería esto. Yo creo que serían los más oportunos. Así que sin más demora, vamos ya... ¿A dónde había que ir? Eh... No me acuerdo. Vamos a preguntarle a Laila. Eh... No suelamos hablar. Eh... Puede que dé la impresión de que no confíe en el canciller. Ah, vale. Había que ir a... A ver al canciller, ¿no? Vamos para allá. A ver al canciller. A ver a nuestro amiguito. A ver qué tal... Está, eh. Gente hablando. He oído que la ladera de Falcon Wing ha quedado rosada. El acueducto de Vivian siempre está en obras. ¿Qué antigüedad tiene? Entramos por aquí. Y ahí está el castillito. ¿Dónde nos espera el canciller? A ver qué tal sale esto. Porque si no... Sí, disculpa un momento, gente. Voy a bajarle un poquito el volumen al juego. O voy a subir el mío. Hola. Aquí, ¿vale? Aquí está bien. Perfecto. Y espero que no esté muy alto para ustedes cuando lo vayan a escuchar. ¿Vale? ¿Qué es esto? Me perdíame, señora Alicia. Los ordenes del señor Bartlow eran de permitir que el Shepard Saray... No sabíamos que él tenía un compañero. El señor Bartlow está con un visitante en el momento. Por favor, acompáñame a la sala de espera. De esta manera. Vamos para allá. No me lo puedo creer. ¿Será por aquí? No me lo dejé pasar, ¿eh? Ah, coño. Se fue para la derecha, joder. Estoy empanadísimo, ¿eh? Vamos a seguirlo. Y a ver qué nos dicen, ¿eh? Ah, ya se han vendido para llevar ya. Esto lo jugué yo. Vamos a entrar aquí, ¿eh? Bueno, también está marcado, así que... A ver si llega ya. Por fin no te vas a entrar. Amigos, nos hemos reunido aquí hoy para guardar la partida. Guardamos la partida. Los cancilleres del joven rey no me aprecian mucho. Creen que no debería involucrarme en asuntos políticos por mi baja posición en la línea sucesoria. Lo siento, no era mi intención obviarte con esto. Se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento a la sentaría del palacio Runtabel. Ah, hasta acabar con Laila. La gente que se involucra en política se corrompe con rapidez. Ojalá todos tuviesen un corazón tan puro como Alicia. ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dolor con el guardia? ¿Para afuera? No. ¿Ese libro está flotando? Oh, no importa. Oh, mira lo que he dicho. El libro de Laila, ¿no? No, el libro de Bimicleo. Será mejor que nos relajemos mientras podamos. Parece que las cosas pueden ponerse feas. Al menos aquí tiene libros bonitos. Faltaba él. ¿Por qué? Señor Bartleu está listo para ti. A la tienda de la tienda, si te lo pones. Por favor, espera aquí, princesa. ¿Por qué? Nosotros nos dijimos que tú tendrías diferentes ordenes. ¿Ten Marlind? Sí. Por favor, quedemos aquí. Bien. Alicia? Me vende Igual conmigo vienen Mi Cleo y Layla Que ellos no lo pueden ver Pero para nosotros El tío este me la come Fleje Fleje es mucho, vale Estoy super trancado de la nariz Que pena que no se puede saltar Me aburro Es que me da cara de adelantarlo Es que, Dios mío Voy a meterle al soldado Ya Bien, por fin Mira el Papa Mi Cleo no se hacía un peo No se preocupe No te preocupes Te prometo Te prometo No se hacía No se hacía Simplemente pensamos que sería mejor Estar más cerca Tiene buena cara de mafioso a todos Tiene buena cara de mafioso a todos Tiene buena cara de mafioso a todos No se hacía No se hacía No se hacía Es el peo Sí No se hacía Mira a este tú Que me saco la polla en la mesa Y les digo, toma, aquí está Madrefa que eso Se acaricaba mucho ¿Crees o no? No me importa Bueno, te preocupes Pero es un gran problema si la familia de la familia producí una falsa Dústria Para su favor con la población Cuidado ¿Y tú te preguntes por la prueba que soy el verdadero Dústria? Ese es que no importa si eres real o solo un chico en un vestido El problema es que, sin embargo, los ciudadanos están empezando a un lado con vosotros. Es la naturaleza de los pueblos que se llaman a algún tipo de salvación dramático. Es una manera fácil de tener su deseo cada vez. Es verdad. El Shepard en cada era siempre ha sufrido mucho de las expectativas de los pueblos. El hombre común es solo un maldito y un maldito. Es una observación infortunada, pero esa es la realidad de eso. Pero, en realidad, es por esa razón por la que necesitamos a vosotros. ¿Yo? ¿Por qué yo? Seré perfectamente francamente con vosotros. Nos estamos pediendo a vosotros de trabajar debajo de nosotros, Shepard Saray. ¡En la mierda! Como el Shepard que protegerá la Highland, queremos que reinvigorguen a los pueblos, ¡Apústranlos por aquí! Los desastres rampantos han rather dampen los espíritus de los pueblos últimamente. Es muy infortunado para el consul. Esos indígenas fulsos, justo cuando estamos en la briga de la guerra con Rolands. Nosotros te recompensamos, por supuesto. Creer el lebrón que todos son de su condición, vamos. Este es tu avance. Si eres realmente todo lo que dicen los rumores, escucho que eres bastante interesado en los ruines antiguos, ¿sí? Si te quedas con nosotros, probablemente esto sería suficiente para facilitar vuestras exploraciones y actividades archivas, ¿no? No hay problema en lidiar con la Princesa Alicia. Que no estamos aliados, que estamos liados, coña. ¿Están enviando a una ciudad de Plague? Probablemente, incluso nuestra princesa espiritual sabrá sus limites después de caminar en un local de esta estrella. Por supuesto, si ella misma estuviéramos con enfermedades, supongo que tendría cosas más grandes que preocupar. ¿Qué tal? 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 Claro que sí, hombre. Son unos putos carones. Darn. Creo que no son el tipo de que puedes sentarte y hablar con, después de todo. Probablemente mejor de esta manera. ¿Pero palabras orgullosas de un falso Shepard? Tú y Alicia, ambos sabremos el camino de lo difícil que nos viene de cruzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal está pasando aquí? ¿Qué están haciendo los guardados armados en el palacio? Estas son las ordenes de Lord Bartlow. Señor Bartlow, ¿qué es el significado de esto? Están debajo de una vez. Un gran castillo, pero estamos listos aquí. Paquete, Alicia. Puedo cumplir mis sueños sin tu ayuda Y lo mismo pasa para Alicia De verdad lo hace ¡A dar caña hermano! No me puedo amatizar Si me puedo amatizar cabrón A romper orto Vamos para allá Me van a comer el moco Después que ando en el pastor, ¿no? Vamos a pillar uno que esté cerca Y vamos a reventar botas No, 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 no Tres, Tres, de escucha, tienes que ver después de esto ¡Venga, Fribe Sparrow! Va a decirme a mi ahora lo que es ¿Esta fuerza? ¿Puedo que él de verdad Solo a Arlo? Si es que al final me tuvimos que sacarle la polla ¡Joder! No se os va a hacer mas dupla a la Shepard de nuevo ¿Estoy consciente? Imposible ¿Qué pasa ahora? Hostia puta, ¿qué es eso? Estos son los de... Sí. Los que vas a parar del zorro. Es un puto guarro el tío, este. ¿Entendido? No, hijo de puta. Perdón gente por el carraspeo. Y debería matar también al falso padre ese. O menos con ellos, este es más rápido que volando. Resultado de combate, daño máximo 1139, 1339 que diga, combo 19, experiencia 120, gal 264, tiempo 37 segundos y rango 9,22. Y ha mejorado la actitud de equipo con Alicia. Vamos a guardar rápidamente, aquí. Siempre guardamos por si acaso. Abrimos y salimos pitando del palacio, joder. Vamos a ir en la entrada principal. Y hay guardias que si podemos evitar, mejor. Vamos a ir en la entrada principal. 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 No podemos. Por aquí está. Aquí están. Uy, ¿y eso acabó? ¿Qué escoño? ¿Ramero? Y por aquí queda ahí. ¿Nada más? Como estoy jugando en difícil, gente, me gusta explorar porque si se me olvida algo o lo que sea me llevo jodido, ¿eh? Se escaparon por aquí, tío. Comprobar. Ahí está. Esto nos va a llevar a las ruinas, seguro. Pues estamos bajando, mirad de aquí. Con 10. ¿Vas a guardar? ¿Qué mierda de la ruina? ¿Qué mierda de la ruina? No va a guardar. Muy bien. Comprar, vender. ¿Cómo vamos a comprar? La manzana, la botella, papel de ámbar, expedientes de ámbar, aro de ámbar. ¿Tenemos aro de ámbar? Posición ninguna. Vamos a comprar dos. Papel de ámbar, dice. Bueno, tenemos ya papeles de ámbar. ¿Vale? Tenemos, 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 tenemos. Tenemos todo ya, así que nada. Ha recibido botella de la vida. ¿Eso qué es? Hola, señor. ¿Por qué no me armatizo? Me lo puedo armatizar, tío. Me están reventando el culo. Ahora. No sé por qué me lo puedo armatizar. Muy bien. Mejora la actitud de equipo. Vamos a ver el cofre ese de ahí. ¿Te serpiente, tú? Son enemigos nuevos. Pajarita de himno. Una pajarita fabricada con la tela usada en una ceremonia de inauguración. Tiene un efecto extraño sobre el portador. Vamos a ponérnosla. Quien pueda ponérsela. Pendiente. No puede, supongo que no podrá subirla para mi Cleo. Corona délfica. Esta corona concede la velocidad del viento al que la lleva. Pues la ponemos. Anillo. Botas. Botas de combate. ¿Por qué botas de combate? Botas de ámbar, hombre. ¿Quién se puede poner la pajarita? Pajarita de himno. Ah, vale. Pues se la ponemos a Soraya. Pues nunca me hubiera pensado que podría ser Alicia. Como una pajarita. Para de momento, a ver si tenemos más objetos. Ahora de ámbar. Ahora de ámbar. Romero Polo. Sorcullo de caballero color alternativo. Dice. Una interpretación distinta de la aduanda de Gabriela de Leisa con los colores de Highland. Lady Lake. Prueba de rejuvenecimiento. Prueba de la recuperación de la bendición de Lady Lake gracias al poder del serafín 1. Taisman maestro del viento temporal. Aumenta el poder de... Aumenta la velocidad para el mapa en un 10%. Y aumenta el efecto con artefactos similares. Mierda. No voy a poder metizar desde el principio. Ah, vale. Porque no tengo... No tengo... Son duras, eh. De pelar. ¿Qué nivel son? ¿Nivel 15? ¡Joder! Duro, eh. ¡Joder! ¿Nivel 15, qué? ¿Nivel 15? ¿No subimos de nivel, en serio? ¿Somos nivel 10, no? ¿Nivel 10? ¿Nos pasan 5 niveles? Esto es increíble. ¡Qué pasada! 5 niveles. ¡Joder! Hay una planta por aquí. La banda. La banda del patio. Perdón, gente. Eh, por aquí. Miradela por acá. Monolito. Monolito. ¿Es que es un monolito? Verbena. Me voy de verbena hasta noche, gente. Aumenta la defensa en dos y reduce el daño físico de los enemigos. También recupera los puntos de golpe y la cadena espiritual. Punto de golpe. En condiciones normales, los efectos de recuperación de ciertas habilidades se guardarán en la reserva a la parte azul celeste de la barra de punto de golpe. En el momento de la armatización, esta reserva se transforma inmediato en punto de golpe. Esto es útil para guardar en la reserva efectos de recuperación en un estado normal y armatizarte cuando los necesitas desesperadamente. Esta es una práctica básica de que todo el mundo debe dominar para sobrevivir. ¡Ey! ¡Ea! Otro cofre. ¿Qué es la manzana? ¡Joder, Alicia, tío! ¿Eso qué? Corona élfica. Otro corona élfica, gente. Alicia, quítate de en medio, por favor. Era guapa y me cae bien y era súper mona, pero... ¡Muchas gracias! Lo siento, gente. Por ahí voy a explorar todas las cárceles a ver si hay cofres. Y tengo que enfrentar a todos porque tengo que... Necesito nivel. Tengo que enfrentar a todos porque tengo que... A ver si mueren ya Solo queda eso Es que necesito que se cueren Porque si no se cueren, no van Este tipo de equipo tío, pero no subimos de nivel Es lo que necesitamos Que son nivel 15, que nos van a reventar la boca Toma ya Es que no mueren, loco No se mueren ya Me voy por Alisa, loco Alisa ahora, voy por Laila Bien, nivel 11 Me va a dar, me va a dar, me va a dar Este tipo de título Vale Vamos aquí Aquí, lanzamiento cargado Pulsa B después de lanzar una arte seráfica Y si has aprendido una arte seráfica Vale Vamos para allá A ver si encontramos un punto de guardado Porque estoy más cagado que... Vamos Estoy súper cagado Estaba a dormir ya Estaba a dormir ya No se mueren mueras muy bien a Lisa y eso que? no me digas como un jefe tío me acabo en mi puta madre priorizan defensa, priorizan defensa debes tener bastante grud mirad por su ataque vamos vamos primero las... ahhh mierda primero las pequeñitas que son las tocas pelotas puro Micleo Micleo murió tío objeto a Micleo dejalo revivir puta solo queda esta ya estoy viendo primero por mis amigos objeto objeto botella de la vida para Micleo hija de puta esto va por Micleo no podemos dejar que se mueva no podemos dejar que se mueva objetos otra vez no tenemos que dejar que recupere vida hija de puta botella de la vida otra vez aquí tengo un huevo Cúrame ya, Mikleo Mató a Mikleo de un ataque Es mucho peor que Aléjate, Mikleo Cúrame ya, Mikleo Muérete ya Cuánto le queda Dios que más se muere tú Cúrame ya, Mikleo Muerto, por fin Uff Que nos revientan, gente Joder A ver ese vídeo, Orbe, no malo Has aprendido una nueva acción de compárez Has mejorado la actitud del equipo de Aléjate Uff, casi no lo cuento, eh Gasté como cuatro botellas de vida, tú Su puta madre Dios mío Uff, lo entiendo ¿Huh? Esto debe ser conectado a las ruines de la Sagrada Porque las torches y la arquitectura son las mismas, ¿eh? Sí, sí, tienes razón, Saray Ya sé que me da un patatú, ¿eh? Si me diga así, este lugar es muy raro Nostálgico Ambos se datan de la misma era No hay manera de mantener el agua separado Nosotros deberíamos poder salir a través de las ruines de la Sagrada Así que la ciudad de Ladylake se sienta justo encima de una enorme red de ruines Puedes encontrar razón para sorrir en cualquier situación ¿Es eso raro? Soy solo quien soy, no importa lo que suceda Bueno, bien, suficiente Te daré eso No te encoragas, Emelisha Así que Ray tiene que entender por sí mismo que un raro realmente es Alguien que se sienta con el raro debe ser bastante raro ellos mismos, ¿no crees? Oh, ¿tú estás listo por qué? Oh, Dios mío, qué hermosa mujer ¿Potts se llama el cero negro? ¿No te dirías? La isla siempre es la misma, tú Se mete unos puntazos, que flipas Hay que seguir para adelante, ¿no? Cuidado con la salud Joder, ya te digo Comida Mira, te odio La odio la serpiente es esta, ¿no? El bullying Vamos para allá, gente Joder, sí Un cofre de plata ¿Por qué? Es que las odio, odio el sonido de casi todo Deja esta aturdimiento Mira toda la criquitana Es que es la polla Ataca aquí Ataca aquí Es que venga por los magos Venga por los apoyos Son listas las rodillas ¿Eh? Es yo Este vídeo me va a pesar una pasada Ey Joder Micleo Micleo de la soleil ¿Eh? ¿Y la otra? Faltó toda la antorcha, ¿no? No 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 es nada Solo me estoy imaginando Cómo os consigues ser tan fiel A tus principios Ahora yo Creo que podría aprender Un par de cosas de ti ¿Qué falta? ¿Puedo encender todavía? Joder, macho Lo siento gente Se mareó un poquito Pero ¿Qué tengo que hacerlo? No sé qué me ha pasado por alto La verdad Aquí esto Parece que se ha movido algo Vamos para allá A ver si se abre la puerta Sí Molto bene Esto ya es más limpito ¿Eh? Se ve Ey, ey, ey Ah, vale Estos son bichitos de antes Estos caen como pan Estos caen, vamos Como Como mierdilla Mira el monolito ¿Lo hemos leído ya? Sí, lo hemos leído En ese caso Los cofrecitos Este es de bronce Botas de ámbar Más todavía El morcelago no se No se cansa de seguirnos Mira, por aquí están las escaleras Ok Vale, vale Es que les pelea Ahí estoy pelea Muerto Nueva acción de combate La miradaremos luego Venga para arriba Y seguimos ya de la mazmorra Joder Salseo Mazmorrita Y todo Guardamos aquí Y bueno gente Espero que les haya gustado Este episodio De Tales of Sestiria Yo me cagué vivo Cuando vi que la tía Que ella mató a mi Cleo De una hostia La serpiente esa La víbora Y... Uf Que va, que va, que va Que se me había atacado el corazón Pensé que ahí no salía Bueno gente Espero que les haya gustado Que se suscriban Que comenten Que les haya gustado este vídeo Que se nos une a sus colegas Y que les haya gustado mucho Vale Así que chao Y hasta otra Adiós